hola y bienvenidos a tu canal de prisas agar y entretenimiento y bueno pues ahora vamos a hablar de una película que la estrenaron este año en la plataforma que todo mundo ya conoce y se llama shanghai fortress o fortaleza de shanghai casi siempre cuando mencionamos a china una de dos o nos inclinamos por las películas que dejó bruce lee o sencillamente nos remetimos a cine clásico y de fantasía parece que china está experimentando lo que es en la ciencia ficción y sobre todo en este tipo de historias parecería que uno estuviera viendo una película de videojuegos o de anime de hecho está basado en la historia de un autor chino tendría que investigar más a fondo para saber de qué onda de dónde sale esta idea sin embargo el planteamiento es bastante interesante estamos en un futuro no nos dicen qué año pero según esto ya los combustibles fósiles ya valieron gorro y china sobre todo shanghai es un lugar que han estado pues tecnológicamente hablando más adelante que otros países eso es lo que te practica la historia y en una pues provincia cercana a shanghai este tienen oculto un cañón que libera energía desde el centro de la tierra más o menos así es la historia englobada y resulta ser que los extraterrestres ya hicieron pomada las grandes ciudades y la única sobreviviente es shanghai más o menos así es la cosa primera vez que china le está gritando el mundo nosotros llevamos la delantera la ciudad de los ángeles que era la gran maravilla valió cacahuate y pues nosotros como chinos tenemos más tecnología y ponemos podemos ponernos a las patadas con extraterrestres malos de hecho se plantea que hay un comando militar el cual hace entrenamientos para de cierta forma ponérseles al tú por tú es una película de acción y de fórmula sí interesante ver lo que plantea china de sobremanera o sea no están alardeando de lo que ya se ve venir mundialmente hablando por otro lado podemos decir que si te viste la catástrofe del día de la independencia es más o menos el mismo boleto sin embargo lo que te quieren dar a notar es que pues tenemos que ellos ya cuentan con un campo según de fuerza en el cual los extraterrestres malos que ya moran aquí en la tierra pero que según vienen del espacio a hacernos pomada tratan de entrar a shanghai según también por lo que se entiende que tiene que ver con lo energético que tienen ahí o el tipo de energía que ya no es un combustible fósil entonces como que ya no les conviene que el ser humano siga en la taruga entonces este empiezan pues estas peleas vemos obviamente a a shuki como una comandante vemos a luján que estuvo como pues ídolo en corea por el grupo exo pero si se nota que aquí ya luján dejó ya muy atrás la imagen de ídolo y se está convirtiendo en actor lo cual también es interesante ver cómo mandó el cuerno a corea y él como actor se está probando a sí mismo en esta película que de cierta manera les puedo decir que en algunas tomas hagan de cuenta que estaba viendo a solo de jovencito y en un papel serio o sea muy rara la remezcla la película así es interesante pero si te queda de ver para mi gusto es el primer experimento que yo les he visto a china en el cual si te plantean ya verdades ya te plantean lo que pues es una energía interna de la tierra y que la están aprovechando que no les importa llevarse de corbata a shanghai siempre y cuando se salve la humanidad y siempre y cuando la vida humana no entonces me pareció interesante si que me quedó a deber también pero pues yo sí se las recomendaría para que echaran un ojito en lo que está pensando china con lo que respecta a sus películas y la forma en que está tratando hacer el cine de cine efectos especiales al por mayor sí que a veces se ve como si estuvieras interactuando en un videojuego también pero bueno esto era lo que quería decir de esta película si tú ya la viste le puedes dar manita arriba me puedes dejar que el clic en los comentarios y puedes inscribirte dale click a la campanita y cuando se mande un nuevo vídeo te va a llegar la notificación 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 Gracias.